Diana, tenemos comunicaciones con el doctor Víctor Suárez. Esta semana, Valeria, el Instituto Nacional de Salud ha identificado en el Perú cuatro casos del nuevo linaje de la COVID-19. Estamos hablando de Fornax, lo que seguramente algunas personas se preguntan si tiene mayor transmisibilidad o no. Por eso tenemos en línea al doctor Víctor Suárez Moreno, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud. Doctor, buen día. Buenos días, muchas gracias. Doctor, seguramente para quienes nos están viendo y nos están escuchando hay muchas dudas con respecto a este linaje. ¿Cuál es la diferencia entre linaje y subvariante? Porque hace algunas semanas hablábamos sobre la llegada de la subvariante Eris o EG.5. Sí, todos estos son descendientes de lo que es la variante Omicron. Recuerden siempre que el COVID es originado por un virus, el SARS-CoV-2, que se le conoce, y luego aparecieron variantes como hijas de este virus, que fueron el Lambda, Delta, Alpha, etc. Y finalmente apareció la variante Omicron a fines del 2021. Y esta variante Omicron desapareció todas las demás variantes y se volvió la dominante. Luego este Omicron ha ido mutando y generando nuevos, digamos, virus descendientes, nuevos linajes descendientes que se han ido diferenciando porque tienen diferentes mutaciones. Y de esos que han aparecido múltiples sublinajes, que le llamamos, entre los cuales están el que mencionábamos hace poco, que era el Eris, que poco a poco está aumentando en el país y en el mundo y es el más prevalente. El 26% de los casos a nivel mundial son por Eris, el más frecuente. Y otro sublinaje cercano a Eris es este nuevo que estamos reportando, que es el Fornat. O FL-151, como se conoce científicamente, que en este momento en Estados Unidos es el segundo más prevalente. Recordemos que en Perú es más o menos un espejo de lo que sucede en Norteamérica. Ahora, doctor, este nuevo linaje Fornax del COVID-19, ¿cómo se manifiesta? Queremos también conocer cómo está afectando a las personas. Sí, lo que reporta la literatura es que tiene un número de mutaciones más o menos importantes que hacen que sea rápidamente transmisible, que se pueda extender rápidamente entre las personas. Los síntomas son iguales que cualquier otro virus del COVID, tos, resfrío, fiebre, malestar general, etc. Y también obviamente puede llevar a hospitalización y eventualmente a muerte. Lo que lo caracteriza es eso, la transmisibilidad. Puedo ser una persona que tengo incluso anticuerpos por la vacuna y puedo enfermarme por esta nueva variante Fornax. De hecho, de los casos que acabamos de reportar, por lo menos tres de ellos tenían dos, tres o hasta cuatro dosis de la vacuna. Doctor, incluida la bivalente, lo que quiero decir, en el caso de este nuevo linaje, ¿aplica la vacunación también de la vacuna bivalente? Así es. Justamente estas personas tenían segunda, tercera, cuarta dosis, pero no tenían vacuna bivalente. Y la vacuna bivalente es una vacuna que ha sido diseñada especialmente para lo que es el Omicron. Entonces nos confiere una protección especial, digamos, un poco más fuerte, más específica contra estas nuevas variantes que están apareciendo. Doctor, y en ese caso, hablando justamente de la vacuna, lo importante también es que, y se lo recordamos a nuestros oyentes, que ha sido y sigue siendo el proceso de vacunación. ¿Qué pasa si de repente hay personas, oyentes, que de repente nos están sintonizando, viendo hasta esta hora de la mañana? ¿No saben a dónde acudir para colocarse la bivalente? ¿Tienen de repente ustedes alguna línea telefónica? ¿Están haciendo campañas, continúan haciendo campañas de vacunación? Sí, totalmente. Todos los días pueden encontrar las vacunas disponibles en nuestros establecimientos de salud. Y los fines de semana, sábados y domingos, son campañas especiales en lugares abiertos como losas deportivas, parques, mercados, campo de Marte, que es el más conocido. En donde de ocho de la mañana a cuatro de la tarde están funcionando nuestros vacunatorios. Para consultar, pueden llamar al 113, que es el anexo del Minsas, directamente para que les puedan orientar cuál es el establecimiento o el punto de vacunación más cercano. O también consultar nuestras redes sociales en donde también se publicamos cuáles son los puntos de vacunación. Tenemos un nuevo protocolo de vacunación bivalente que está disponible. Algo muy importante. Puede que haya pacientes que tengan este nuevo linaje, pero que se vacunaron con otro tipo de dosis, pero no la bivalente. Con respecto a ese tema, ¿cuál es la brecha en el Perú con respecto a la vacunación bivalente? El tipo bivalente, perdón. Sí, vacuna bivalente hemos avanzado bastante en la vacunación. Tenemos casi dos millones de personas vacunadas por la vacuna bivalente, pero todavía nos falta. No queremos que haya personas en las que se haya aplicado su vacuna bivalente, porque recuerden ustedes que la inmunidad puede ir cayendo en el tiempo. Claro. Entonces, hay mucha gente que se vacunó con su tercera o cuarta dosis el año pasado, y estamos en septiembre. Entonces, tenemos que actualizar, digamos, nuestra protección, recibiendo este nuevo refuerzo con la vacuna bivalente. Doctor, a nivel nacional, el nivel de penetración, para usar ese término, de la vacuna bivalente, ¿cuánto es? ¿20%? ¿30%? ¿Cómo va? Mira, en lo que es la vacuna, hablando del grupo de mayor riesgo, que son los mayores de 60 años, en ellos son más o menos un poco más de 3 millones de personas mayores de 60 años que quisiéramos vacunar con la vacuna bivalente. O sea, que ya han recibido terceras o cuartas, pero que queremos darle la vacuna bivalente. Claro. En ese grupo etario hemos vacunado alrededor de 800 mil personas. Entonces, ahí tenemos una brecha importante de personas que necesitamos llegar a ellas, necesitamos que acudan al establecimiento de salud, a los puntos abiertos, o si tienen problemas de movilidad, igual comunicarse con Minsa para poder trasladar algún equipo de vacunación que pueda ir a su casa y vacunarlos, ¿no? Lo importante es que estén protegidos. Y hablando de regiones, doctor, ¿cuál es el espacio del Perú en donde se ha vacunado, digamos, menor número de peruanos con respecto a la vacuna bivalente? Sí, hay algunas regiones que por sus características propias tienen una menor cobertura, digamos. Son usualmente las regiones de la Amazonía o del sur. Ha cambiado mucho, ¿no? Así es. Ellos tienen unas zonas rurales muy grandes también, muy extensas, que dificulta a veces el trabajo comunitario. Y también necesitamos informar más a la población sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas, ¿no? Todavía hay algunos grupos antivacunas de repente, a los cuales tenemos que explicarles que no hay mejor protección contra el COVID que la vacuna y que son totalmente seguras. Venimos aplicando las vacunas desde el 2021 y lo que hemos visto es una sustancial reducción de las muertes si comparamos con el 2020. Y eso no es la mejor evidencia de que estas vacunas funcionan y funcionan bien. Y ahí estamos de acuerdo con usted, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta mañana era el doctor Víctor Suárez Moreno, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud, reforzando esta idea y esa premisa que hemos obtenido en RPP como casa de noticias. Las vacunas salvan vidas. Acudan ustedes a recibir esta dosis o esta vacuna de tipo bivalente y es gratuito, señores. No hay excusa. ¿Tienen alguna duda? Llamen al 113, que es el número o la línea, digamos, del Ministerio de Salud para recibir cualquier tipo de orientación. Diana, son las 7 de la mañana con 16 minutos.